Déjela que baile sola, verás que al rato se descontrola A ella le gusta el rum, 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 rum Si la vieras con ese guillete fenomenal Como que todo el mundo tiene que mirarla Vamos a hablar claro más, estás espectacular Pero ese guillete tuyo no, no, no Ella te hace un par de cuadros pa' llamar la atención No le hace caso a ningún bobolón Tengo que aceptar que te ves brutal Pero ese guillete tuyo conmigo no va Tengo que aceptar que tú estás buena además Túmbame el piquete, que yo te digo eso conmigo no va Déjala que baile sola, súbelo DJ y rompe la consola Verás que al rato se descontrola Y como a las doce se convierte en loba Déjala que baile sola, súbelo DJ y rompe la consola Verás que al rato se descontrola Y como a las doce se convierte en loba Déjala que baile, déjala que baile, déjala que baile Y como a las doce se convierte en loba Y como a las doce se convierte en loba Y como a las doce se convierte en loba Y como a las doce se convierte en loba Y como a las doce se convierte en loba Déjala que baile sola, súbelo DJ y rompe la consola Verás que al rato se descontrola y como a las doce se convierte en loba Déjala que baile sola, súbelo DJ y rompe la consola Verás que al rato se descontrola y como a las doce se convierte en loba Déjala que baile, déjala que baile, déjala que baile Como a las doce se convierte en loba Venga a la solita, que no sé lo que ella quiere, que no sé lo que ella le excita. Venga a la solita, que no sé lo que ella quiere, que no sé lo que ella le excita. Guancho. Para todos los DJ del mundo entero. Este es el guancho. Venga a la solita, que no sé lo que ella quiere, que no sé lo que ella le excita. Venga a la solita, que no sé lo que ella quiere, que no sé lo que ella le excita. Guancho. Reportándome. Desde el planeta de los reales, Planet Music, Jova. Esto es para todas las lobritas. Ahú. 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 Gracias.